Hace un par de días me llegó el álbum oficial de figuras de Minecraft, pero después de pegar todas mis estampas me di cuenta que faltan 6. Por suerte, varios de mis amigas tienen las estampas faltantes, pero para poder obtenerlas deberé de cumplir diversos desafíos. Desde completar 3 niveles de parkour, probar super TNTs, hasta lanzar aldeanos por un aro gigante, ¿lograré completar el álbum? Antes de comenzar tienes 5 segundos para suscribirte, dejar tu like y comentar álbum. A todos aquellos que lo logren les voy a regalar un corazón. Para comenzar tenemos el reto de Chuy. ¿Así que quieres mi estampa de Notch? Mmm, justo tengo 2 y te puedo regalar una, pero solo te la daré si logras hacer un caballo drop, un water drop y un nieve drop. Pero solo tienes un intento para cada uno, ¿lo podrás hacer? Ok, creo que Chuy se pasó un poco, esto va a ser bastante complicado, sobre todo porque no soy muy bueno en este tipo de cosas. Pero vamos a empezar justo con el water drop, ya que pienso que es el más sencillo. Eso pienso, la verdad, no tengo ni idea. Bien, bien, vamos, vamos, a la primera, a la primera, a la primera, a la primera, bien, ay. Perfecto, what, soy buenísimo. No, 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 está bien creativo, no. Bien, ese no contó, pero ahora sí, estamos en la altura máxima, obviamente, en survival y vamos a hacer el water drop. Bien, vamos, 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 vamos y... ¡Bum! Bien, 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 primer reto, primer reto, bien, faltan 2. El segundo es el nieve drop. No tengo ni idea de si esto funcione en realidad, nunca he hecho un nieve drop. Vamos, a la primera, a la primera, a la primera. Bien, bien, bien. Ok, solo falta uno, solo falta uno. Y finalmente tenemos el caballo drop. Este no se me da nada bien, ojalá... ¿Y el caballo? ¿Y el caballo? Ahí está, ahí está, caballo, caballo. No te mueves, no te mueves, no te mueves. Bien, 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 bien. Todos a la primera, eso fue facilito. Bueno, no fue facilito, pero tenemos la primera estampa. Justo por aquí tenemos la estampa de Notch. El siguiente reto es de Francisco Games. No, así que agarro y que le digo y que me dice y que le digo y que le digo no, fíjate que... Ah, con que aquí estás, ¿eh? ¿Quieres conseguir mi estampa de Steve, eh? Solo te la daré si consigues superar y probar estas 5 TNTs mamadísimas. Pero ten cuidado porque seguro tu mundo de Minecraft explotará como esta aldea. No es por nada, pero qué reto más sencillo. Solamente tengo que ocupar 5 TNTs y las tenemos justo por aquí. Ok, esta tiene rayos, esta tiene rayos y esta tiene un Steve. Ok, puede ser... ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Bien, esta se ve peligrosa, se ve super peligrosa. Vamos a probar. Primero, tenemos la TNT de... ¿Mineros enojados? Ok, tenemos una de rayos. Tenemos una de multiplicación. Ok, soy malo en matemáticas. ¿El rayo de la muerte? Esa suena muy mal. ¿Y cómo que supernova? ¿Cómo que super... Bien, 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 tranquilo, tranquilo. Estas TNTs no podrían destruir tu PC. Tienes una PC gamer. Bien, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿What? Bien, la TNT troll. ¿Qué es esto? Bien, bien, esta es una TNT extra, pero la verdad está super rara. Es la TNT para trolear. Es la TNT para trolear. Primero, vamos a probar la TNT de los mineros enojados, lo cual es extraño porque los min... No hay mineros en Minecraft, en primera no hay mineros. A ver, la puedo probar justo por acá. Yo pienso que es un lugar excelente. A ver, ¿listo? Bien, y la enciendo justo por acá. Ah, ok. Yo supongo que es algo muy clásico, muy... No hay... ¿What? 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 No, no, no. Golem, golem, corre, 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 corre por tu vida. Golem, en serio, en serio. No, no, no. Se están matando entre ellos y aparte... El aldeano, el aldeano, ¿qué le pasa? Bien, el golem está muertísimo. Está... Ya, ya murió. Bien, solo queda uno. ¿O dos? No, solo queda... No, pobreza. ¿Qué son esas cosas? Dinamita. ¿Por qué tienen dinamita? ¿Por qué tienen dinamita? Vean. ¿What? Acabaron con mi golem. Y también con parte de la aldea no puede ser... Ok, la TNT sí es algo fuerte, no es la gran cosa, pero de momento pienso que está muy bien. Ahora, ¿qué es esto? Ah, la TNT de los rayos. Bien, no puede ser peligrosa. Vamos a probarla por aquí. Bien. No, no, no. La aldea se está quemando. La aldea... Alto. Dios del trueno. Dos de... Ah, ah, ah. Ok. Es una TNT que puede laguear bastante. Es una TNT super... ¿What? Pero ni siquiera los rayos llegaron allá. Los aldeanos se quedaron sin techo. Pobrecitos. No puede ser. Ahora tenemos la TNT que se multiplica. Bien. Justo por acá. Ahora se debería de multiplicar, ¿no? En teoría. En teoría. No tengo ni idea. Bien. Veamos. Ah, TNT. ¿TNT? No. Ok. Bien. Solo se hizo cuatro. Eh, perfecto. Tal vez no. Bien. No, 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 no. No, 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 no. La aldea. La aldea. La aldea. La aldea. No, no. Alto, alto, alto. Ya no, ya no, ya no, ya no, ya no. Bien, bien, bien. Aldea, aldea, ¿estás bien? No, no me puede responder, pero... Oh, ok. Bueno, quedó media casa por aquí. Y... ¿What? Ok, la TNT es bastante fuerte. Demasiado fuerte. ¿What? En serio, ¿qué TNT más potente? Creo que subestimó un poco esa TNT. Realmente fue bastante fuerte. Y prácticamente acabó con la aldea. Ahora tenemos la TNT del rayo de la muerte. ¿Qué tan potente será? Veamos si logra acabar con esa esmeralda. ¿Bien? Eh, ¿cuarta? No, 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 no. El sonido, el sonido, el sonido. No, 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 no. No, no, por favor, por favor. No, no. ¿What? No, el sonido da miedo. Da muchísimo miedo. Bien, bien. ¿De dónde viene? ¿De dónde viene? No, 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 no. Esmeralda, aguanta, aguanta. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No, 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 no. ¿What? No, alto, 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 alto. Bien, bien, bien. La aldea. La aldea ya no está. La aldea ya no está. ¿Qué es eso? ¿Qué es esto? Bien, no puede ser No puede ser Ok, esta TNT es muy potente Es demasiado potente Vean, la aldea ya desapareció completamente No puede ser Y todavía queda una TNT No la quiero probar, va a laggear mi mundo Vean esta cosa, WTF Muy bien, aún queda una TNT La TNT es super nueva Bien, debe de ser horrible Bien, vamos, vamos, explota Explota, explota Bien, ya siento mi PC crashear No, no queremos que eso pase Ah, listo Eh, TNT TNT Ah, TNT Eh, ok, bien, no explota What? What? Eh, ay no, ay no, ay no ¿Ya vieron? No, 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 no Esto es muy malo Las vacas están tiesas Los cerdos están tiesos Yo estoy tieso Ah, esto no funciona Esto no funciona A ver, vaquita Bien, eh, ay, no No, 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 no Esto va a ser horrible Esto va a ser horrible Ahora, ¿qué hago? A ver, ¿puedo cambiar? No sé, esto No, no cambié el clima Bueno, era de día Pero, bien Esto es malo Esto es muy malo Esto tomó más o menos 5 minutos en cargar Y bien Esta TNT es horrible Horrible En serio Vean esto What? Es básicamente un super hoyo Es Es una super TNT Es una TNT muy buena Además Super laguea tu computadora Prácticamente creció mi juego Vean esta cosa What? Ah, en serio Esta TNT es super potente Vean todo lo que hizo Una sola TNT Imaginen explotar 10 de estas O 20 O 30 No, no Sería horrible Sería horrible Prácticamente tu juego No va a aguantar Es una TNT super fuerte Y por fin tenemos Por aquí La estampa de Steve El siguiente reto es de Squash Hola Neo Por lo que veo Quieres mi estampa de Enderman Bueno Te la voy a dar Pero a cambio vas a tener que ganar Una partida de TNT Run Fácil, ¿no? Bueno Ni tanto Porque solamente vas a tener Un solo intento para hacerlo Mucha suerte Muy bien Squash Y lo que tú no sabes Es que yo soy muy bueno en TNT Run Bueno Así que digas Muy muy bueno Pues no Pero la verdad Se me da bastante bien Y estamos justo por aquí En el servidor de Hypixel Bien Vamos 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 Primero hay que alejarse de todos Bueno Alejarse Sí, sí Es lo importante Es lo importante En TNT Run Lo importante es ir lento Lento, tranquilo Y no puede ser Ok Me puse el efecto de mi poción Eso está súper mal Pero lo importante Es mantenerse en los primeros pisos No caer Y después de ello Mantener la calma Es básicamente un parkour Oye No, 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 no No, no, no Bien hecho Bien hecho Amigo de morado Bien hecho Eso fue súper malo Súper, súper malo Ahora sí Hay que ir tranquilos Tranquilos, tranquilos Nadie puede llegar a tirarnos No, otra vez tú Otra vez ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto? Ese de morado me quiere tirar En serio Lo veo, lo veo, lo veo Bueno, ya se fue No, está allá adelante Está allá adelante Es mi enemigo Es mi enemigo Bien Vamos tranquilos Tranquilos Eso es súper importante Al menos estamos en el segundo piso Hacia arriba Eso creo Así que de momento No, 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 no Tercer piso Tercer piso Bien, bien Se tiene que ganar Y a la primera Solo tenemos un intento Si me escucha mal A ver Vamos justo por acá Hay que seguir un camino El de morado viene por atrás Y hay que tenerle demasiado cuidado Bien Ahora ya puedo correr Ya puedo ir un poco más rápido Y puedo intentar tirar a los demás No, no Otra vez tú Eso fue Se fue Eso creo No tengo ni idea No, se acaba de caer Hay que tener mucho cuidado Demasiado cuidado Puede ser muy peligroso Ahora venimos justo por acá Y de nuevo Hay que ir tranquilos Entre comillas Porque la verdad No Justo a dos pisos Está prácticamente el fondo Es decir El vacío ¿Qué es eso? Un regalo Navidad Gracias Santa Es el poder del espíritu navideño Aún se puede ganar En teoría Eso creo Y eso espero Por favor Que se pueda ganar Bien Vamos 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 Listo De momento todo bien Es que en serio Es súper complicado Hay que tener demasiada concentración Para poder hacer una buena partida Partida No lo vieron caer Ah Pobrecito Bien Vamos No Otro más Otro ¿Qué pasa? Lleven jugadores Bien ¿Cuántos quedamos? Quedamos Quedamos 15 ¿En serio? Son bastantes Son demasiados Bien De todas formas Hay que mantener la concentración Porque en serio Es complicado Bien Venimos Por acá Quedan 13 Quedan 13 Quedan 13 Bien 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 Vamos Vamos justo por acá No 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 Voy a perder No 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 Vamos Vamos Esto se está poniendo horrible Quedan 10 Quedan 10 De este lado Vamos 1 2 3 De momento Todo bien ¿Qué debería de hacer? Debería de intentar irme a una esquina O alejarme de todos los jugadores Quedan 7 Esto se pone cada vez peor Ah Por acá 1 2 3 Perfecto 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 Vamos Vamos No 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 Quedan 6 Eso se está poniendo horrible Demasiado feo Vamos 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 Me quedan 2 dobles altos Debo de poder aguantar Al menos eso creo Ah Quedan 5 Quedan 5 Bien 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 Vamos 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 Por favor Por favor Por favor Bien Que No siguen Quedan 5 Bien Ok Ok Bien Tengo 2 dobles altos Hay un caramelo por allá Y estoy en el último piso Ah No sé qué hacer No sé qué hacer 4 4 Quedan 4 Quedan 4 Quedan 4 Concentración Concentración Quedan 3 Quedan 3 Solo quedan 3 Se puede Se puede Se puede Se puede Se puede Muy bien Debo de estar full concentrado 3 3 3 Listo Tranquilo Tranquilo Queda mucho camino Ojalá que no Se cayó 1 Se cayó 1 No 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 volvió a salir Listo 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 Cuidado 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 No Estamos aquí Estamos aquí Batalla final Eh ¿Qué le pasó a 1? Se cayó Se cayó Quedamos 2 Quedamos 2 Bien Salto Vamos Se puede Se puede Se puede Gigi Gigi Acabamos de ganar Esta estampa fue súper complicada Pero ya tenemos la estampa del Enderman El siguiente reto es de Merchie VTuber ¿Así que quieres mi estampa de Hero Brain? Solo te la daré si logras lanzar a 5 aldeanos dentro de un aero gigante ¿Podrás hacerlo? O es mucho para ti No es por nada, Merchie, pero esto yo ya lo he hecho y soy muy bueno Mira, primer tiro Facilito No No Ok Bien Eh, tenemos otro aldeano Tenemos otro aldeano Y... Pasó Pasó Llevamos un punto Un punto Bien Uno Y justo por acá Dos puntos Ah Ok Bien Esto va muy mal Esto va muy mal Eh Ok Dos puntos Dos puntos Listo Uno más Uno más Uno más Bien Vamos Vamos A la primera A la primera No Ok Llevo 3 puntos Esto está siendo súper sencillo Cuarto punto No 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 Bien Así no Así no A ver Aldeano Aldeano Por favor Cuarto punto Cuarto punto Bien No 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 En serio En serio No Eso fue súper malo Cuarto punto Cuarto punto Cuarto punto Bien No No Eso pasó Eso pasó No tengo ni idea Yo creo que sí A ver Quinto punto Gigi Gigi Cinco puntos Cinco puntos Por fin tenemos la estampa de Herobrine El siguiente reto es de Neto Ah Neo Con que querés mi estampa de Alex Gigante Ok Te la voy a dar Solo si logras vencer a Alex Gigante En el primer intento Ya que no vas a tener más oportunidades Así que te deseo mucha suerte amigo No vas a ganar Lo que Neto no sabe Es que ya logré vencer a Alex Gigante Al menos una vez Ahora Solamente tengo que repetirlo No debería de ser tan complicado Tengo muy buena armadura Tengo un arco Y además de ello Tengo justo por aquí Manzanas de oro Bien Bien Eso está muy mal Eso está muy mal No 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 Bien Vamos 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 No es que no se le ve la vida Bien Vamos Vamos Alex 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 Tranquila 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 Por favor Bien Esto va muy mal Esto va muy mal Bien No No Hizo una canasta Está conmigo Hizo una canasta Vamos No ¿Cuánta vida tiene? ¿Cuánta vida tiene? Bien Bien Me debo de alejar Y debo de ocupar el arco Gatido Gatido Corre 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 Bien 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 Ah Mal idea What? What? No Esto es malo Esto es muy muy malo Esto es súper malo Aldeanos Aldeanos Ayúdenme ¿Dónde está el golem? El golem El golem me puede ayudar Vamos Vamos No 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 Algo Algo está muy mal Algo está muy mal Algo está muy mal Bien 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 Le puedo ganar Le puedo No No Hola No 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 puede ser No San Pedro San Pedro Ahí te voy No Ok Eh ¿Qué rayos pasó aquí? ¿Qué rayos pasó aquí? Estoy completamente bugueado Ok Por fin Estoy en el sol otra vez Estoy en el sol otra vez Bien Bien Alex Alex ¿Cuánta vida tienes? ¿Cuánta vida tienes? No 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 puede ser tan fuerte Vamos Vamos ¿Por qué no se muere? ¿Por qué no se muere? Vamos Bien Bien Uno Dos Tres Cuatro Bien Lo logré Lo logré Lo logré Vencimos Alex Y por aquí tenemos la estampa de Alex Gigante El siguiente reto es de ManuCraft Hola Neo ¿Así que quieres que te dé mi estampa de Creeper? Te la daré Pero para ello tendrás que pasar Tres niveles diferentes de Parkour Solo tendrás tres intentos en total Así que mucha suerte Ok El reto de Manu es muy complicado Sobre todo por el hecho de que soy muy malo en Parkour Tengo que pasar tres niveles Y solamente tengo tres intentos en total Veamos si lo puedo lograr Comenzamos con el nivel fácil En teoría debería de ser muy sencillo Y la verdad Yo soy muy malo en Parkour Pero al menos el fácil Creo que lo puedo pasar relativamente fácil Bien Justo por acá Bien Perfecto Perfecto Está todo bien Está sencillito Está sencillito Vean A la primera A la primera Muy bien Tengo todavía tres vidas Tenemos el nivel número dos Este es el nivel medio Que en realidad parece difícil No soy muy bueno en Parkour Bien Bien Pero creo que se puede Creo Bien Este salto es complicado Y Listo 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 Ahora por acá Luego por acá Luego por aquí Y Y Y ahora Y ahora Creo que es para abajo ¿No? Eh Ahí El bloque El bloque El bloque Perfecto Perfecto Tengo que hacer todo esto a la primera No puedo perder una vida Vamos Listo Listo No puede ser Hay un salto de slime Hay un salto de slime Eh Ahora por aquí Bien Listo Se puede Se puede Creo que se puede Creo que se puede No 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 Escaleras Uno Bien Dos 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 Tres Tres Se puede Se puede Se puede Completamente Cuatro Tengo una vida menos No Aún me quedan dos vidas Pienso que se puede lograr Aún así Este parkour es un poco complicado Realmente no soy muy bueno Y no suelo practicar Pero al menos pienso que tan malo malo no soy Creo que el nivel medio lo puedo pasar El difícil va a ser imposible Pero al menos me quedan dos vidas Puedo hacer el intento Listo Vamos Perfecto Facilito Facilito Se pasa Se pasa Se pasa completamente Listo Ahora por acá Ahora por acá Perfecto Estos saltos son difíciles La verdad se me hacen complicados Bien Por favor Ah 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 Ok 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 Se puede Se puede Se puede Se puede Se puede Eso creo A ver Vamos 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 Por favor Por favor Por favor Por favor Listo Listo Bien Perfecto Ahí está Este salto es complicado Este salto es complicado No puedo perder mis dos vidas Bueno Al menos una menos No No se puede No se puede No se puede No se puede No 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 Bien Me quedaba solamente una vida De nuevo regresé aquí Es la última vida que tengo Tengo que pasarlo a la primera Bien Perfecto 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 Listo Vamos 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 Nivel medio completado Nivel medio completado GG Muy bien Me queda solamente una vida Tengo un intento para poder pasar el parkour Y poder tener esa tarjeta Lo veo complicado Lo veo imposible Eh What No puede ser Ni siquiera son bloques completos Son bloques más chiquitos Y son de peces Globo Esto es imposible No voy a poder Si voy a poder Si voy a poder Bien Uno Perfecto Dos Bien Bien Por favor Llega 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 Bien Tres Vamos No puede ser Que salto más complicado Bien Bien Se puede Ahora donde Ahora donde Acá O allá Ah Rayos Bien 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 Vamos Tengo que llegar ahí Eh No 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 Por favor No 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 Largué 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 No 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 Mi última Y fue así como perdí la oportunidad de poder completar mi álbum Ya que me faltaba la estampa de Creeper Necesito a alguien que me ayude Alguien puede tener esa estampa extra Y me la podría regalar O podría retarme algo No importa Pero necesito conseguir solamente una estampa Foss 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 Contesta Foss Bien Bien Le voy a marcar Le voy a marcar Bien Vamos Por favor Contesta 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 Vamos Foss Foss ¿Me escuchas? Si Si te escucho Neo ¿Qué pasó? Me hace falta una estampa para poder Completar mi álbum La estampa del Creeper Eh ¿No tendrás una? Pues mira La verdad Si tengo una Tranquilo Tranquilo Tengo una de sobra del Creeper Uy genial ¿Y me la vas a regalar? Si quieres te la puedo dar Pero hay una condición Ah ¿Condición? ¿Qué? Si, si, si Te la daré solo si le ganas un PVP a Dream ¿A Dream? ¿En serio? A Dream ¿Sí? ¿What? Muy bien Solamente debo vencer a Dream En serio Es Dream Es Dream Foss Conoce Dream No me la creo No me la creo No me la creo Ok, ok ¿Puedo vencer a Dream? No creo Es imposible Bueno, puedo intentarlo Bien, vamos Vamos, vamos Eh Es Foss No es Dream Eh, que, que mentira Que mentira Foss No puede ser A ver Foss, Foss Estás muertísimo No eres Dream Bien, me va a dar su estampa de Creeper Que buena es el Foss GG Facilito Y ahora si que si Tengo la estampa de Creeper Justo por aquí tenemos nuestro álbum Tenemos al Blaze Tenemos al Aldeano Tenemos también al Omito Tenemos al Piglin Al Trader Al Elyer Al Pollo A la Vaca Al Weaver A la Bruja Al Zombie Y al Esqueleto Prácticamente está casi completo Pero vamos a completarlo el día de hoy Tenemos al Creeper por aquí Tenemos a Notch Tenemos también a Steve Tenemos al Enderman A Alex Gigante Y finalmente a Herobrine Tenemos el álbum completado Ven What? What? Después de mucho tiempo Por fin tenemos el álbum completo Espero que el video te haya gustado muchísimo No te olvides de dejar un buen like De suscribirte Y de comentar tu minuto favorito No te olvides de suscribirte No te olvides de buscar